Hola gente de Youtube aquí Hagoromo-sama hoy les traigo la parte 19 de Naruto Uchiha, el nuevo dios de los shinobis. Este video es completamente creado por mi. Capítulo 19. Puerta norte de Konoha. 5 personas se encontraban en la puerta norte de Konoha. Ellos eran Senju Naruto, Yuga Inata, Uchiha Sasuke, Narashi Kamaru y su cliente, Kenshin. Kenshin era el nieto del señor del fuego y Konoha tenía la tarea de escoltarlo al templo del fuego donde se reuniría con los 12 guardianes. Muy bien, ahora que estamos todos empecemos desde arriba dijo Naruto al ver a su equipo. Veamos los suministros. Ordenó el rubio. 100 shurikens. 10 fuma shurikens, 100 kunais, 20 sellos explosivos, un equipo médico, una bolsa de dormir, 10 barras de comida, 10 píldoras de comida y 10 de soldado dijo Sasuke y Naruto asintió boleándose hacia Shikamaru. Problemático, 50 shurikens, 50 kunais, 10 sellos explosivos, 5 bombas de humo, un equipo médico, una bolsa de dormir, 10 barras de comida, 10 píldoras de comida y 10 de soldado dijo Shikamaru y Naruto asintió. Yo llevo 100 shurikens, 100 senbon, 100 kunais, un equipo médico avanzado, una bolsa de dormir, barras de comida, píldoras de comida y de soldado dijo Inata y Naruto asintió, girándose hacia Kenshin. ¿Qué? Preguntó. ¿Qué quieres decir con qué? Preguntó Naruto y dijo, ¿no llevas al menos una bolsa de dormir y algo de comida? Preguntó y Kenshin alzó los hombros. Es trabajo de ustedes escoltarme, así que asumí que se encargarían de eso dijo y Naruto suspiró. Esperen, iré a casa para conseguir algo más de suministros dijo él. ¿Qué se supone que hagamos entre tanto? Preguntó Kenshin. Relájate, volveré en un destello dijo Naruto e irónicamente desapareció en un destello amarillo. Cinco minutos más tarde regresó con más suministros. Malditos shinobis, el mundo estaría mejor sin ellos pensó Kenshin. Viajaremos en una formación de diamante. Shikamaru al frente para dar apoyo, Sasuke y yo a los lados, Inata al frente dijo Naruto y todos asintieron. Inata, haz un barrido de 500 metros cada dos minutos dijo Naruto y ella asintió. Kotetsu dijo Naruto. Firma nuestra salida dijo y les dio la misión con el permiso de dejar la aldea. Pueden irse, Naruto, buena suerte dijo Kotetsu. Vamos a salir dijo Naruto y todos comenzaron a caminar fuera de Konoha hacia el Templo del Fuego. Tomaría unos días en llegar al templo viajando al paso de un civil. Dos días más tarde, centro del País del Fuego. El equipo de Naruto y su cliente estaban viajando en paz y en solo dos días ya habían viajado la mitad de la distancia. Kenshin no sabía cómo usar chakra apropiadamente y no tenía el vigor de un shinobi, así que se tenían que detener cada par de horas para que descansara. Le habían ofrecido ser cargado, pero se negó. Naruto incluso le ofreció quedarse a descansar dentro de la dimensión de Naruto mientras que viajaban a velocidad de shinobi, pero también se negó. De acuerdo a Kenshin, la dimensión de Naruto era tenebrosa, oscura, fría y solitaria. Se sentía como si estuviera en una película de horror y estaba demasiado asustado para siquiera moverse. Entonces comenzó Hinata. ¿Cómo es la vida siendo el nieto del Daimyo? Preguntó Hinata y todos alzaron una ceja por la pregunta. Todos habían estado viajando en silencio durante todo el viaje. Sasuke tenía su mal genio y pensaba sobre su hermano, Itachi. Shikamaru estaba viendo las nubes, Hinata estaba ocupada peinando el área y Naruto y Kenshin parecían no agradarse. ¿Finalmente decidiste dejar al campesino y venir conmigo? Preguntó Kenshin con voz ronca y Hinata se irritó al oír eso. ¿Por qué insistes en llamarme campesino? Preguntó Naruto sacudiendo la cabeza e ignorando su comentario hacia Hinata. ¿Por qué lo eres? Dijo Kenshin simplemente. Todos en tu equipo son de un clan, el clan Uchiha, fundadores de Konoha, el clan Nara y el siempre renombrado clan Yuga, dijo Kenshin. Había algunas cosas equivocadas en su tren de pensamiento ya que Hinata no pertenecía al clan Yuga y tampoco es que Naruto no tuviera un clan. ¿Has pensado que nunca me preguntaste mi nombre completo? Preguntó Naruto. ¿Cuál es entonces? Preguntó Kenshin en un tono arrogante. Senju Naruto dijo Naruto y Kenshin dejó de caminar y comenzó a ver al rubio. Eso pondrá al idiota en su sitio pensó Naruto. ¿Es ese Senju? Preguntó Kenshin tartamudeando y Naruto asintió. Pero pensé que Tsunade-sama era la última, ¿por qué no dijiste nada cuando te dije campesino en ese entonces? Preguntó Kenshin. Los Senju eran considerados realeza en Konoha. Había una razón por la que Tsunade era llamada la princesa de las babosas. No me importan los títulos dijo Naruto. Creo que el respeto debe ser ganado y no solo dado por el nombre que llevas dijo y Kenshin se le quedó viendo. Parece que incluso hoy en día los Senju siguen siendo honorables y modestos pensó con una sonrisa quizás le vaya mejor que a ellos pensó con tristeza. Supongo que te debo una disculpa dijo Kenshin y Naruto solo le hizo un ademán con la mano para decir que no importaba. Entonces dijo Hinata. No respondiste la pregunta sobre tu vida dijo ella y Kenshin suspiró antes de iniciar. Mi vida es bastante aburrida en este momento. Ya que mi padre murió hace 6 años cuando tenía 10 empeoró bastante dijo Kenshin con tristeza. Mi padre debía suceder al abuelo como el nuevo Daiño, pero fue asesinado. Desde entonces, el título recayó en mi y ahora estos siendo enseñado constantemente en política y economía, apesta dijo Kenshin y Naruto rió. Los días de Naruto en la academia fueron bastante aburridos con Iruka como maestro. El hombre era un buen maestro en asuntos prácticos, pero no podía, por el amor de Dios, hablar por más de 10 minutos sin comenzar a sonar aburrido. Y las lecciones solían durar horas, a veces hasta 3 sin descanso. Mi instructor en la academia fue aburrido dijo Naruto y Shikamaru dio una risa. Shikamaru siempre estaba dormido durante las muy detalladas y constructivas lecciones de Iruka. Tengo una pregunta dijo Sasuke y todos se voltearon a verlo. Nadie habría pensado que participaría activamente en la conversación. ¿Por qué no fuiste entrenado como un shinobi si tienes una línea de sangre? Preguntó Sasuke. Aún y cuando no es tan poderosa como el Sharingan. El buen y viejo Sasuke pensó Naruto riendo. Aún así parece bastante poderoso el poder negar ninjutsu concluyó Sasuke. Nunca supe que tuve una línea de sangre hasta el día de la muerte de mi padre. Mi madre murió cuando me dio a luz y ella era una civil, así que nunca supimos dijo Kenshin viendo hacia el suelo. Cuando tenía 10 años de edad mi padre y yo viajábamos y éramos escoltados por un equipo de Konoha, similar a este dijo. Fuimos emboscados por un equipo de Nukinin y mi padre terminó siendo asesinado durante el combate. El equipo de Konoha logró aguantar hasta que los 12 guardianes llegaran, pero fue demasiado tarde. Durante el combate un ataque de fuego logró pasar las defensas de los shinobis de Konoha y se dirigía hacia mi hijo Kenshin. Luego sucedió, instintivamente cerré los ojos y puse mis manos en frente de mí para protegerme de la bola de fuego. Al momento que estaba a punto de golpearme sentí un dolor agudo en mis manos y abrí los ojos. Vi la que la bola de fuego estaba siendo succionada concluyó. No sé lo que sucedió o cómo lo controlé. La bola de fuego fue completamente succionada momentos después y del mismo brazo salió la bola de fuego que había succionado. Sorprendió por completo al enemigo y mató a uno, dándoles a los shinobis de Konoha el suficiente tiempo para que llegaran los refuerzos dijo Kenshin recordando su primer asesinato y que había vomitado después de él. Luego de que todo se terminara me enseñaron cómo usar mi chakra para controlarlo. Mi línea de sangre era muy peligrosa de no haber sido controlada. De acuerdo a ellos, podría haber matado a cualquier civil cuando estrechara su mano dijo, tiene sentido. Los civiles no tienen redes de chakra activas, pero lo necesitan a pesar de ello. Podría haber absorbido su chakra casi al instante y nunca habrían sabido por la falta de entrenamiento dijo Naruto. No te preocupes, tienes cuatro chunin protegiéndote dijo Naruto. No sirvieron de mucho la última vez. Ustedes entrenan a diario y cuando el momento llega son inútiles dijo Kenshin. ¿Sabes qué? Preguntó Naruto retóricamente. Te voy a decir algo que le dije a un amigo en el país de la ola. Deja de quejarte de ello y haz algo dijo Naruto y todos alzaron una ceja ante lo brusco del mensaje. Naruto nunca fue alguien que le diera el respeto y honoríficos tradicionales a nadie. Culpas a los shinobis de Konoha por la muerte de tu padre y puedo aceptar eso, pero no todos los shinobis son inútiles como dices, y si no quieres que suceda de nuevo entrena como un shinobi. Domina tu línea de sangre y sigue entrenando, sangra y combate por aquellos que te importan dijo Naruto y Kenshin desvió la mirada, pensando en lo que le había dicho el rubio. Voy a decirte algo que una vez me dijo el santaime cuando era un niño dijo y todos le prestaron atención. En esta sociedad, el verdadero poder no se alcanza aprendiendo todas las técnicas del mundo. Es algo que ya te he enseñado. Cuando existo algo que se desea proteger, es cuando el verdadero poder de un shinobi emerge, citó Naruto las palabras del viejo. Poder, el verdadero poder lo obtienen aquellos que tienen la determinación de proteger. El verdadero poder de un shinobi aparece cuando combate para proteger a aquellos preciados para él o ella explicó Naruto. Entonces si quieres proteger a aquellos que amas no dependas totalmente de otros. Encuentra tu propia fuerza y pelea por ellos. Es como desbloqueé el último tomoes de Sharingan, cuando Inata-chan estaba siendo secuestrada. Desbloqueé el siguiente nivel, el manje Kyou Sharingan, cuando Inata-chan estaba a punto de morir y tuve que salvarla dijo Naruto y vio a Kenshin que estaba pensando. Supongo que es cierto respondió antes de terminar de poner en orden sus pensamientos y se hizo una promesa. Lo haré. No dependeré de otros y defenderé a mi familia con todo lo que tengo. Terminó con una pequeña sonrisa. Naruto-kun pensó Inata al ver a Naruto sonriendo. Naruto siempre sabía cómo usar las palabras. Problemático, supongo que será un buen okage algún día pensó Shikamaru. H.N. Sasuke gruñó sin poner realmente atención a lo que Naruto decía. Entonces Kenshin comenzó. ¿Puedes entrenarme? Preguntó y Naruto dio una risilla. Para tus caballos. Solo te escoltaremos al Templo del Fuego. Una vez ahí nos marcharemos. Aunque si le pides a los 12 guardianes estoy seguro de que estarán felices de ayudarte dijo Naruto y Kenshin asintió. Se acercan enemigos por ambos lados dijo Inata y Kenshin se quedó helado. Relájate dijo Naruto poniendo una mano en su hombro para calmar sus nervios. Cuido de mi equipo y clientes. Nadie va a morir hoy, solo ellos dijo Naruto y se volteó hacia Inata. ¿Puedes darme un conteo? Preguntó Naruto y Inata enfocó Shibyakugan. En este momento el equipo entero se detuvo y tomó posiciones defensivas alrededor de Kenshin. Cuento 12 personas dijo Inata y se enfocó más en cada individuo. Basados en el nivel de chakra estimo alrededor de 9 de nivel genin, 2 chunin y un hounin dijo Inata. Los genin no parecen tener ninguna experiencia o siquiera entrenamiento, por lo que lo más seguro es que sean matones capaces de usar chakra dijo Inata y Naruto asintió. Probablemente les enseñaron el hounin y los chunin dijo Naruto y activó su propio sharingan para comenzar a escanear los alrededores. Pensé que eras un Senju hijo Kenshin confundido cuando notó los ojos de Naruto, el sharingan. Soy Senju por el lado de mi madre y Uchiha por el de mi padre dijo Naruto. Estoy en el libro bingo, dale un vistazo, tiene un árbol genealógico dijo Naruto. Naruto, atacan dijo Inata y Kunai se acercaron por todos lados haciendo imposible escapar. Doton, Doryoeki dijo Naruto y azotó sus manos en el piso. Alrededor del grupo 4 paredes de tierra se alzaron del suelo para proteger a todos. Los kunais y shurikens golpearon la pared y se empotraron en ella. La barrera de tierra bloqueó alrededor de 100 kunais y shurikens. ¿Conocen el plan? Preguntó Naruto y todos asintieron. Naruto hizo un clon de sombras y usó su kamui para hundirse en el suelo. El clon de Naruto dejó caer la pared y vieron que había un grupo enfrente de ellos. Los 12 atacantes estaban de pie intentando intimidar a los shinobis de Konoha. Como Inata había dicho, 9 no tenían nada en particular que uno esperaría de un shinobi, todos tenían ropas normales, sin armadura o bolsillos donde llevar armas. No tenían un itayate a diferencia de los otros 3. Los chunin y el hounin tenían un itayate con una rasgadura, el símbolo era de la aldea de la grama, y por la rasgadura todo indicaba que eran ukenin. Hola niños. ¿Qué les parece si nos dan al noble con la línea de sangre y los dejaremos seguir su camino? Preguntó el hounin. Parecía que era el líder del pequeño grupo. No abandonamos a nuestros clientes y jamás nos rendimos, esas son las reglas de la hoja dijo Naruto con su sharingan girando. Un uchiha, podrías valer algo para otra aldea dijo el hounin. Vamos a llevárnoslo junto con la chica yuga dijo con una sonrisa retorcida. Vayan por ellos dijo y todos corrieron hacia el blanco. Futon. Viento de abanico dijo el Naruto original escondido desde los árboles. Tomó su abanico y canalizó chakra a través de él y luego lo agitó, creando una fuerte ráfaga de viento. La ráfaga colisión con los matones y todos salieron volando y chocaron con los árboles o en el suelo. Era claro que no iban a levantarse ya que tenían huesos rotos en todo el cuerpo y algunos incluso estaban muertos. Decían. Preguntó Naruto mientras el clon se dispersaba y el original se acercaba a su grupo. No era nada más que una distracción para que el enemigo pensara que todos estaban protegiendo al cliente. No esperaban un ataque sorpresa y en consecuencia Naruto fue capaz de eliminar a más de la mitad del grupo. Incluso si eran los más débiles. Ve, solo eran carne de cañón dijo el Hounin y Naruto sacudió la cabeza. Parecía que no hay honor entre ladrones. Todos estaban deseosos de sacrificar a los otros como nada más que simples peones. El Hounin quería matarlos con rapidez, así que desenvainó una espada que parecía ser una katana común y corriente. El Hounin corrió hacia Naruto y su grupo y alzó su katana para intentar hacer un corte descendente y matarlos a todos. Sin embargo Naruto era más rápido y lo embistió. Naruto cerró la distancia y no le dio suficiente tiempo al Hounin para reaccionar. El rubio logró esquivar el golpe y se colocó en medio de los brazos del Hounin y le dio un cabezazo haciendo que diera unos pasos hacia atrás. Naruto pateó la mano derecha del Hounin e hizo que su espada volara en el aire. Mientras que la espada seguía en el aire Naruto le dio una patada al Hounin en el pecho haciendo que volara y chocara contra un árbol. Naruto atrapó la espada y de inmediato se la lanzó al Hounin haciendo que atravesara sus ropas y lo clavara en el árbol. El Hounin y los Chunin tragaron en seco al ver tal muestra de pericia y velocidad. El Hounin ya estaba sudando al darse cuenta de que el niño rubio lo podría haber matado si quería. ¿Quién quiere continuar? Preguntó Naruto y Hinata y Sasuke alzaron las manos haciendo que el rubio riera. Hinata, hazte cargo del Hounin, Sasuke un Chunin dijo Naruto. ¿Por qué Hinata se enfrentará al Hounin? Preguntó Sasuke frustrado por el hecho de que Naruto pensara que Hinata es más fuerte que lo que Sasuke no era lo bastante fuerte para ocuparse del Hounin. Silencio y hagan lo que digo ordenó Naruto y Sasuke frunció el ceño. Naruto liberó algo de malicia para hacer más clara su orden y Sasuke al final cedió. Naruto se giró hacia Shikamaru. Problemático. Me haré cargo del otro dijo Shikamaru suspirando y caminando hacia adelante. Naruto se quedó protegiendo a Kenshin. De inmediato corrieron hacia sus enemigos quienes se prepararon para combatir con los shinobis de Konoha. ¿No vas a ayudar a tu novia? Preguntó Kenshin sorprendido de cuán calmado estaba Naruto no parecía ni un poco preocupado de ver a su novia o al resto del equipo pelear con sus vidas en la línea. No te preocupes, todos son muy fuertes. ¿Conoces el sistema de rangos de los shinobis? Preguntó Naruto y Kenshin asintió. Era una de las muchas lecciones que le habían enseñado. Después de todo el Daimyo del fuego era el máximo líder del país del fuego y como tal el líder indirecto de la aldea de la hoja. El Daimyo del fuego estaba más orientado a asuntos económicos mientras que el okage era el líder militar. Incluso si todos somos chunin yo soy considerado un shinobi al nivel de un kage. Inata-chan es una hounin de élite. Sasuke está al nivel de un hounin de bajo poder. Y Shikamaru es un chunin muy competente dijo Naruto y los ojos de Kenshin se ensancharon. ¿No creerás que Tsunade Baachan te daría como escolta a cuatro chunin comunes y corrientes o si? Preguntó Naruto, pero Kenshin no respondió. Tsunade Baachan. Preguntó y Naruto asintió mierda, lo llamé campesino en frente de ella, tengo mucha suerte de seguir vivo pensó Kenshin temblando. Todos en el mundo sabían la razón por la que Tsunade era famosa. Su monstruosa fuerza y mal temperamento. Si todo sale mal intervendré dijo Naruto y volvieron a ver la pelea. Inata vs. Hounin. Oh cielos, el rubio mandó a un cordero al matadero dijo lamiéndose los labios en anticipación. ¿Estás en el libro bingo? Preguntó Inata. No. ¿Por qué la pregunta? Dijo confundido. Una pena, significa que no habrá recompensa por matarte dijo Inata y el Hounin resopló. Veremos dijo el Hounin y tomó un par de kunais. Su itón. Hacia el Hounin usando el polvo como cobertura. El Hounin estaba bastante cerca a la nube de polvo y a pesar de sus habilidades, no tuvo los reflejos necesarios para esquivar por completo la Sembon que eran pequeñas y difíciles de ver. La Sembon rasgaron al Hounin e introdujeron el veneno en él. Debido a sus rápidos reflejos logró un golpe crítico de la Sembon, pero aún así terminó siendo infectado por el veneno aunque no lo sabía aún. Perra dijo el Hounin antes de hacer sellos manuales. Toton. Tomu. Lanza de tierra. Un trozo de tierra se alzó del suelo y formó una lanza que el Hounin tomó y lanzó hacia la nube de polvo. Escuchó un sonido que indicaba que algo había sido atravesado y sonrió pensando que había empatado en Hinata. El polvo se asentó finalmente y el Hounin sonrió al ver a Hinata en el suelo con la lanza de tierra atravesando su hombro derecho. El Hounin se le acercó y le dio una patada y comenzó a reír hasta que Hinata desapareciera en una nube de polvo y en su lugar se encontrara un pequeño trozo de leña. Kawarimi, mierda pensó el Hounin mientras el trozo de leña comenzaba a resonar. Al darle una mirada de cerca notó que tenía un sello explosivo unido a ella. El sello detonó y el Hounin fue lanzado hacia atrás, pero logró dar una voltereta en el aire y aterrizar en el suelo con solo unas heridas. Vio a sus alrededores intentando encontrarla. El Hounin sabía que estaba en desventaja por pelear contra una Yuga, quien poseía un Gyakugan y era seguro que sabía exactamente dónde se encontraba a diferencia de él, quien tenía que depender de sus otros sentidos para encontrarla. Futon. Renkudan susurró Hinata antes de tomar un profundo aliento y luego disparó varias balas de aire hacia el insospechado Hounin. El Hounin sintió el uso de chakra y de inmediato usó un Kawarimi para evitar la zona de impacto. Hinata lo vio moldear chakra con su Gyakugan y ajustó la trayectoria de las últimas balas. El Hounin usó un Kawarimi y evitó las balas, o eso pensaba. Comenzó a hacer sellos manuales para hacer otro Jutsu cuando sintió un dolor en las piernas, se dobló por el dolor y notó que estaba sangrando de ambas piernas, las cuales tenían agujeros en ellas. Intentó levantarse hasta que sintió un agudo dolor en el pecho y luego no vio nada más que oscuridad. Hinata se había acercado al Hounin y le dio un golpe con el Juken en el corazón, matándolo al instante. No había punto en dejarlo sufrir más así que Hinata lo sacó de su miseria. Shikamaru vs Chunin. Maldito Naruto, dándome todo este trabajo mientras que podría estar descansando con el cliente y viendo las nubes, murmuró Shikamaru mientras suspiraba y se colocaba enfrente del Chunin. Shikamaru ya tenía planes y más planes para derrotar a su enemigo y terminar el combate rápido. Después de todo, las nubes no podían verse a sí mismas. Si quieres puedo oírme dijo el Chunin en tono sarcástico. Eso sería grandioso, nos vemos dijo Shikamaru y se volteó para alejarse del enemigo, quien tenía una cara de indignación. Estaba bromeando, bastardo, no vas a ir a ninguna parte dijo el Chunin y me cargó hacia Shikamaru. Problemático murmuró Shikamaru y se preparó para el combate con el problemático shinobi. Shikamaru se agachó y puso sus manos en el signo de la rata. La sombra debajo de él comenzó a cambiar de forma y de pronto una delgada línea se dirigió hacia el Chunin. Un Nara, pensó el Chunin mientras dejaba de correr hacia Shikamaru y comenzó a evadir, si era atrapado por la sombra sería su fin. Incluso si la técnica de sombras del clan Nara es muy poderosa su técnica tiene varias debilidades. Para empezar, como la más básica de las técnicas, como la que Shikamaru usó, el usuario debe estar quieto en un lugar y mantener el sello de mano lo que lo deja vulnerable a un ataque. Otra debilidad es que si el chakra del enemigo es lo bastante fuerte, pueden romper la atadura de sombras, poniendo al Nara en aprietos. Al ver esto, el Chunin saltó en el aire y tomó un par de shurikens y las lanzó hacia Shikamaru, quien fue forzado a detener su técnica y moverse a un lado para evitar las shurikens. Shikamaru tomó un par de bombas de humo y las lanzó en el medio del camino nublando la visión del Chunin. El Chunin sabía que no podía quedarse en la nube de humo y por ello saltó hacia el bosque cercano y se paró en el tronco de un árbol canalizando chakra en sus pies veamos, pensaba considerando que hacer contra el usuario de sombras. Katon. Goukakyu no Jutsu dijo y lanzó una gran bola de fuego hacia Shikamaru, quien seguía en el camino viendo la nube de humo dispersarse. Shikamaru notó la bola de fuego y dedujo la posición del enemigo por su trayectoria. Usando la sombra de la bola de fuego y las sombras creadas por los árboles del bosque, Shikamaru usó un kawarini rápido con un trozo de leña cercano y de inmediato se agachó. Su sombra se movió a grandes velocidades y pasó por debajo de la bola de fuego y subió el árbol, alcanzando al Chunin. ¿Cómo? Se preguntaba el Chunin. Nunca notó la sombra acercarse a él. Vio hacia donde chocó la bola de fuego y notó un trozo de leña quemado, lo que implicaba que Shikamaru había cambiado su posición con ella. Simple, usé la sombra de la bola de fuego junto con las sombras de los árboles. El propósito original de la bomba de humo era llevarte al bosque dijo Shikamaru e hizo otro conjunto de sellos manuales. Sombra de atadura de cuello dijo Shikamaru y la sombra debajo de los pies del Chunin comenzó a subir por sus piernas tomando la forma de manos. Las manos de sombra alcanzaron el cuello del Chunin y lo estrangularon hasta la muerte. El Chunin cayó al piso y Shikamaru regresó a reagruparse con Naruto para poder volver a ver las nubes. Sasuke vs Chunin. Deberías rendirte. Solo un Uchiha puede vencer a otro Uchiha dijo Sasuke intentando provocarlo, o más probablemente presumiendo, aunque no importaba al final. Como muchos shinobis, cuando los provocabas caían en la trampa y cargaban precipitadamente. Silencio bastardo dijo el Chunin y corrió hacia Sasuke quien sonrió y fácilmente lo vio acercarse con su Sharingan. Usualmente el primero que avanza es el que comete el primer error. Ambos llegaron al frente del otro y comenzaron a golpearse, Sasuke obteniendo claramente la ventaja. El Chunin dio un golpe mal ejecutado y Sasuke lo aprovechó, desviándolo y tomándolo por la muñeca, la cual usó para darle la vuelta y azotarlo en el suelo. El Chunin se levantó y Sasuke aprovechó la oportunidad para darle una patada giratoria que envió al Chunin a volar contra un árbol cercano. Patético dijo Sasuke sonriendo. Era de esperarse. Nadie puede igualar el poder de un Uchiha dijo Sasuke. Katon. Sasuke aprovechó esto para tomar impulso y seguir girando, dándole una patada con la pierna izquierda al Chunin, haciéndolo volar. Sasuke apareció al lado del Chunin y antes de que cayera al suelo le dio una patada haciendo que fuera impulsado más hacia arriba. Sasuke saltó de su posición y apareció detrás del Chunin y lo tomó por las piernas y envolvió sus piernas alrededor del torso del Chunin. Sasuke azotó la cabeza del Chunin contra el suelo, lo bastante para enterrarlo y romperle el cuello. Sasuke se puso de pie y sonrió por lo que acababa de hacer, todo ese entrenamiento estaba dando resultados. De vuelta con Naruto y Kenshin. Mira dijo Naruto apuntando hacia los miembros de su equipo. Nada de que preocuparte dijo. Está bien, pero no puedo dejar de temblar dijo Kenshin. Es la adrenalina dijo Hinata. No estás acostumbrado a este tipo de combates y obviamente estabas nervioso, se te pasará, dale un par de minutos dijo Hinata y el asintió. Acamparemos aquí esta noche dijo Naruto ya que el cielo comenzaba a oscurecerse y habían combatido a unos cuantos Nukenin. Sasuke ve a conseguir algo de madera para el fuego, Shikamaru, agua dijo Naruto y ambos se marcharon. Hinata-chan quédate cerca de Kenshin, iré a enterrar los cuerpos dijo Naruto y se fue a recolectar los cuerpos de los enemigos para enterrarlos. Un par de minutos después todos regresaron con sus encargos y Naruto comenzó un pequeño fuego con un jutsu katon. Todos comieron en silencio y en paz y Naruto formó un pequeño domo de tierra para poder dormir con un techo sobre ellos. Los turnos durarán cuatro horas. ¿Quién quiere ir primero? Preguntó Naruto y Shikamaru dio un paso hacia adelante. Problemático, iré primero dijo bostezando. Nada de ver las nubes dijo Naruto sonriendo y Shikamaru solo movió la mano. Lo que no se da cuenta es que el cielo está claro, veré las estrellas pensó Shikamaru. Tres días más tarde, templo del fuego. El resto del viaje pasó sin ningún tipo de problemas ya que no fueron emboscados de nuevo. Durante el viaje Naruto eventualmente cedió y decidió enseñarle a Kenshin el ejercicio donde mantenía la hoja pegada a su frente para mejorar el control de chakra, el cual podía hacer mientras viajaban. A Kenshin le costó porque ya era mayor y como tal su red de chakra ya estaba atrofiada. Llegaron al templo del fuego y se detuvieron en la entrada. Había escaleras hasta donde el ojo podía ver y no había descanso entre ellas, era un largo camino. Doscientos treinta y cuatro escalones dijo Kenshin y los ojos de Naruto temblaron. Guárdate los comentarios dijo y todos comenzaron a subir las escaleras que parecían no tener fin. Luego de doscientos treinta y cuatro escalones finalmente alcanzaron la entrada del templo. El templo parecía estar rodeado de altas y resistentes paredes de piedra y las entradas eran grandes puertas doradas con dos estatuas cerca de ellas, como si las estuvieran protegiendo. Se acercaron a las puertas y se detuvieron en frente de ellas. Naruto intentó abrirla, pero no fue capaz. ¿No se abrirán, se supone que las haga volar en pedazos? Preguntó Naruto girándose hacia Kenshin quien palideció ante el pensamiento de que Naruto las hiciera explotar. Un momento dijo Naruto y sus ojos cambiaron a su majekyou, tocó a todos los miembros de su equipo y usó el kamui, para luego simplemente atravesar las puertas. Kenshin sufrió escalofríos mientras atravesaba la puerta. ¿Qué tipo de shinobi era Naruto? Acababa de atravesar la puerta como si fuera un fantasma. Una vez dentro, el templo se veía bastante modesto. No era una construcción demasiado grande o lujosa. Parecía ser un monasterio construido principalmente de madera y con algunos terrenos baldíos. Si Naruto tuviera que suponer, los terrenos eran campos de entrenamiento. Esperen gritó alguien y forzó al equipo de Naruto a tomar posiciones defensivas alrededor de Kenshin. Identifiquense dijo la voz. Todos relajaron su posición, pero se mantuvieron alerta, ya que las apariencias podrían ser engañosas. Equipo de Konoha escoltando a Kenshin-sama dijo Naruto y un monje salió de las sombras. La persona era calva con ojos oscuros y cejas muy delgadas. Llevaba un atuendo estándar de un monje ninja con el listo que portaban los 12 guardianes. Soy Chiriku, el monje en jefe del templo del fuego dijo Chiriku saludando al equipo de Konoha e hizo un ademán para que otra persona saliera de las sombras, pero el equipo de Naruto ya sabía que estaba ocultándose. La otra persona se veía de unos 14 años. Tenía cabello gris azulado a la altura de los hombros en un estilo asimétrico con un solo bucle cayendo hacia su rostro y de ojos cafés. Llevaba sandalias y el uniforme estándar de monje con una manga derecha larga. Este es Sora, mi aprendiz dijo Chiriku y Sora se inclinó ante el equipo de Konoha. Un gusto conocerlos dijo Naruto saludándolos. Soy Senju Naruto, líder del equipo. Estos son Nara Shikamaru dijo Naruto apuntando al Nara quien suspiraba. Esta es Yuga Inata dijo Naruto apuntando hacia Inata quien se inclinó. Y este es Uchiha Sasuke dijo Naruto y Sasuke mantenía su tradicional sonrisa. Gusto en conocerlos dijo Chiriku. No esperábamos que llegaran por otro par de días al menos dijo impresionado con la velocidad a la que llegaron al templo. Hicimos un buen tiempo y no tuvimos muchos problemas dijo Naruto y Chiriku les hizo un ademán para que entraran. Como no los esperábamos tan pronto el Daimyo del Fuego no ha llegado y como tal no hay más de los 12 guardianes aquí dijo Chiriku. No debería ser un problema. Nuestra misión era escoltar y proteger a Kenshin-sama hasta que se reúna con los 12 guardianes. Como tal debemos esperar hasta que ellos lleguen. Le enviaremos un mensaje a Tsunade Baachan para reportar sobre nuestro progreso y para explicar la situación dijo Naruto y Chiriku asintió. Todos se acercaron al monasterio y vieron que algunos monjes estaban practicando taijutsu en los campos de entrenamiento. No peleaban como lo hacían los shinobis. Cuando un shinobi practicaba no estaba asustado de golpear a su camarada mientras que los monjes se detenían si el ataque iba a golpear a su adversario. Al ver la expresión de curiosidad en el equipo de Konoha, Chiriku decidió explicar. No somos monjes cualquiera dijo y todos se enfocaron en él somos monjes ninja. Usualmente no tomamos tomar el camino tradicional que los shinobi toman. Para empezar no entrenamos en muchas cosas además de taijutsu y ninjutsu elemental dijo Chiriku. Todos los monjes ninja tienen alrededor del nivel que podrías llamar Chunin. Monjes más habilidosos usualmente son asignados a los 12 guardianes junto con algunos selectos de Konoha dijo Chiriku y Shikamaru. Recordó algo cuando vio la bufanda del monje. Tú eres un miembro de los 12 guardianes dijo Shikamaru y Chiriku alzó una ceja. Lo fui. ¿Por qué preguntas? Inquirió Chiriku curioso del por qué hacer esa pregunta. Porque Asuma sensei tiene la misma bufanda que tú y él también fue uno de los 12 dijo Shikamaru. ¿Salutó vi Asuma? Preguntó Chiriku sorprendido de escuchar el nombre de su viejo amigo. Ahí dijo Shikamaru. Asuma kun y yo fuimos compañeros en los 12 guardianes hace tiempo. ¿Cómo le va al bastardo? Preguntó Chiriku. Shikamaru parpadeó por la forma en la que hizo la pregunta. Los monjes tenían permitido maldecir. Está bien y es un buen sensei. Siempre nos invita a comer luego de una misión exitosa dijo Shikamaru y Chiriku asintió. Era bueno saber que su viejo amigo estuviera bien y que tuviera un equipo de genin para enseñarles. Y si el chaleco de este joven era alguna indicación, Asuma estaba haciendo un buen trabajo enseñándoles. Por aquí dijo Chiriku y los guió a los cuartos donde se quedarían por un par de días hasta que el Daimyo del fuego llegara. Luego de un par de minutos de caminar alcanzaron los cuartos y cada miembro tomó uno. Naruto asignó los mismos turnos para vigilar a Kenshin. Se encontraban adentrados en el templo y no debería haber muchos problemas, pero Naruto no quería tomar ningún riesgo innecesario. Él mismo era un maestro en el arte de la infiltración, pero es parcialmente debido a su Kamui. De cualquier manera existe un gran número de shinobis habilidosos y Naruto quería asegurarse de que Kenshin estuviera a salvo de ellos. Al día siguiente, fuera del templo del fuego, dentro del bosque que está justo fuera del templo del fuego se encontraban un par de figuras encapuchadas. Una pequeña luz pasó por las ramas y los iluminó ligeramente. Se trataban de Tobi y Kakuzu y estaban hablando entre sí. ¿Sabes qué hacer? Preguntó Tobi y Kakuzu asintió. Bien. No subestimes al Hinchuriki del Kyuubi. Iwa lo clasificó como un shinobi de rango S y sabemos que puede controlar al menos 4 de las colas de Subiju dijo Tobi. Después de todo si Kakuzu era asesinado antes de que pudiera terminar su misión no sería agradable para Tobi en absoluto. Solo asegúrate de hacer tu parte dijo Kakuzu y corrió fuera del bosque en dirección de las puertas del templo. Kakuzu se acercó a las puertas doradas e hizo el sello de la oveja. Sus manos comenzaron a oscurecerse y a tomar un aspecto más sólido que la roca. Toton. Tomu dijo Kakuzu formando un puño con su mano derecha y azotándolo contra las puertas, las cuales fueron aniquiladas y trozos de ellas fueron lanzadas hacia el medio de los campos de entrenamiento. Sutil pensó Tobi mientras usaba el Kamui para tomar su posición. Dentro del templo del fuego, Naruto y compañía. Naruto, Sasuke, Hinata y Shikamaru estaban protegiendo a Kenshin mientras que Chiriku y Sora los llevaban a dar un recorrido por el templo. En cuanto a Sora, Naruto podía sentir algo extraño sobre el chico. Naruto notó las miradas que otros monjes parecían darle a Sora, las cuales le recordaba. Su vieja vida. Chirikusan dijo Naruto. ¿Te importaría si hago una pregunta personal? Preguntó Naruto y Chiriku alzó una ceja. Haré lo mejor que pueda para responderla con la verdad dijo Chiriku y Naruto asintió pensando en cómo formular correctamente la pregunta. Con la verdad dices pensó Naruto antes de activar su Sharingan y esconderlo bajo un Genjutsu. Hinata lo sintió y activó su Byakugan también. Chiriku no se dio cuenta de nada, después de todo nunca esperarías a un miembro del clan Senju con un Sharingan. Noté algunas miradas extrañas de los otros monjes que parecían dirigidas hacia Sora. San dijo Naruto y Chiriku permaneció inmutable, pero Hinata vio un pequeño incremento en su ritmo cardíaco y Naruto notó un poco de aumento en su presión sanguínea debido a un pequeño bulto que apareció en su cuello. Sora solo frunció el ceño preguntándose por qué recibía esas miradas. Tema delicado pensaron Naruto y Hinata. Chiriku vio hacia Sora quien estaba callado y mirándolo con atención para determinar si Chiriku le iba a decir. Conozco ese tipo de miradas y si es lo que creo que es deberías dejar a la Okage saber sobre ello dijo Naruto. Viendo directamente hacia Chiriku y dejando caer su Genjutsu para revelar su Sharingan. No creo que estén equipados o entrenados para enfrentar alguna situación dijo Naruto y Chiriku tuvo un pequeño espasmo. ¿Algo sucedió? Preguntó Naruto. ¿De qué está hablando? Preguntó Sora. Dijiste que no sabías por qué me trataban así dijo Sora con tristeza mientras lo veía. Dime gritó Sora, pero esta vez hacia Naruto. ¿Eres lo que la gente llama un Hinchuriki? Un sacrificio humano dijo Naruto. Los Hinchurikis son seres humanos que tienen un biju dentro de ellos dijo Naruto y los ojos de Sora se ensancharon ante las implicaciones de lo que había escuchado. ¿Cuál tiene? Le preguntó Naruto a Chiriku. El Kyuubi dijo tristemente antes de suspirar. ¿Qué barra qué? Gritaron Hinata, Kurama, Shikamaru y Naruto. Kurama, ¿de qué está hablando? Preguntó Naruto a su compañero quien estaba confundido por el comentario del monje. No tengo idea, no siento nada viniendo de él dijo Kurama. Es imposible, Chirikusan dijo Naruto. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Chiriku confundido. Porque yo soy el Hinchuriki del Kyuubi dijo Naruto y los ojos de Sasuke se ensancharon al igual que los de Sora y Chiriku. Pero, cuando sucedió, sentí el chakra y era definitivamente el del Kyuubi dijo Chiriku y Naruto permaneció en silencio. El Dobe parece tenerlo todo, el Kyuubi debería pertenecerme a mí, con él podría derrotar fácilmente a Itachi. Después de todo el Sharingan es capaz de controlar al Kyuubi pensó Sasuke. ¿Hice algo? Preguntó Sora con cuidado ya que nada tenía sentido en este momento. Chiriku suspiró y decidió que era tiempo de explicar todo, aunque nunca quiso que se enterara de esta forma. Un par de años atrás, cuando eras más joven, de alguna forma liberaste un chakra que fue sellado dentro de ti y procediste a entrar en un estado de ira y a destruir el templo y lastimando a una buena cantidad de monjes. Gracias a Kami nadie murió, pero el daño fue severo y todos comenzaron a verte con odio y miedo dijo Chiriku. Fue el día que me di cuenta que tenías el chakra del Kyuubi sellado dentro de ti. No sé cómo sucedió, pero no importa en este momento. Luego de que el incidente se terminara todos, supieron sobre tu situación y comenzaron a verte así dijo Chiriku poniendo una mano en el hombro de Sora. Entonces no soy nada más que un monstruo dijo Sora agachando la mirada. No, no eres un monstruo dijo Naruto. ¿Cómo puedes saberlo? Gritó Sora casi rompiendo en llanto. Porque yo no soy uno dijo Naruto y los ojos de Sora se agrandaron. Ya que tienes el chakra del Kyuubi y su alma está dentro de mí, cuando usas su chakra si no lo puedes manejar pierdes el control. Si no logras controlar el chakra no serás capaz de distinguir entre enemigos y aliados y destruirás todo en tu camino dijo Naruto. ¿Qué se supone que haga? Preguntó Sora. Tienes suerte dijo Naruto y Sora no lo entendió. El Kyuubi y yo vamos a ayudarte a controlarlo para que no vuelva a suceder dijo Naruto. ¿El Kyuubi va a ayudarme? Preguntó temeroso. Si, el Kyuubi es un querido amigo y un compañero confiable. Nos ayudará, no te preocupes dijo Naruto. Tenía que ser Naruto quien llamara a un biju su amigo, problemático pensó Shikamaru. Cuando estés listo comenzaremos dijo Naruto y Sora asintió. Gracias, Naruto-san dijo Chiriku. Quizás Sora sería capaz de hacer un par de amigos de su edad y Naruto sería el mejor ya que también era un Hinchuriki. Bo-om. ¿Qué fue eso? Preguntó Naruto mientras todos eran empujados por la onda expansiva de un impacto fuera del templo. Luego de un par de segundos un monje entró corriendo. Chiriku-san, estamos bajo ataque de un Shinobi dijo el monje intentando recuperar el aliento y poniendo sus manos en las rodillas. Destruyó la puerta frontal y está destruyendo y matando a cualquiera en su camino. Al escuchar esto Sasuke corrió en dirección de las puertas, con la intención de liquidar rápidamente al Shinobi para volver a entrenar. Sasuke gritó Naruto mientras el aludido se alejaba de ellos. Ese idiota va a hacer que lo maten dijo Naruto y se giró hacia Chiriku quien estaba discutiendo planes con el monje que había llegado. Chiriku-san dijo Naruto atrayendo su atención. Kenshin-sama es la prioridad. Una vez que lo transfiramos a una localización segura puedo proveer asistencia dijo Naruto y Chiriku asintió. Esperemos que tu compañero de equipo pueda aguantar dijo Chiriku y les hizo una seña para que lo siguieran y llevar a Kenshin a un cuarto seguro dentro del templo. Luego de un par de minutos corriendo llegaron a lo que parecía ser un cuarto del pánico. Tenía grandes puertas de metal. Fuguin, Tepeki, Kai, puerta de hierro sellada, liberación, dijo Chiriku haciendo sellos de mano. Las enormes puertas de hierro brillaron unos momentos antes de abrirse y permitir que Kenshin, Inata, Sora y Shikamaru entraran al cuarto. El cual era muy espacioso y estaba vacío con la excepción de un escritorio y un par de sillas. Inata-chan, Shikamaru, se quedarán a proteger a Kenshin. Voy afuera a ayudar dijo Naruto y todos asintieron. Naruto estaba a punto de marcharse cuando Inata lo agarró y le dio un corto beso. Ten cuidado dijo. Siempre respondió Naruto y corrió con Chiriku a su lado. Con Sasuke. Sasuke corría a través del monasterio. Luego de un par de minutos finalmente encontró la salida y corrió al encuentro del Shinobi con el fin de terminar con su existencia. Sasuke salió y todo lo que encontró fue destrucción en todos lados. Monjes estaban tirados en el suelo, seguramente muertos por lo que indicaban sus apariencias. Sasuke activó su Sharingan y escaneó los alrededores. El pelinegro sintió una presencia detrás de él saltó justo momentos antes de que un Shinobi emergiera de la tierra e intentara golpearlo. El piso explotó por la fuerza del golpe y envió grandes cantidades de escombro en todas direcciones. Luego de un par de segundos el polvo se asentó y Sasuke vio a un Shinobi parado enfrente de él, viéndolo con calma. El Shinobi frente a Sasuke era muy alto y parecía musculoso. Llevaba una capa de cuello alto y de color negro con nubes rojas en ella. En la cabeza llevaba una capucha blanca y una máscara negra, con los ojos siendo la única parte visible de su rostro. Sus ojos eran de lo más extraño. La pupila era de un verde profundo mientras que el resto del ojo era rojo sangre. Está haciendo mi trabajo más fácil viniendo tras de mí pensó Kakuzu viendo a Sasuke. Aún no entendía por qué Tobi quería a Sasuke, pero no importaba. Mientras le pagaran no iba a cuestionar sus órdenes. ¿Quién eres y qué quieres? Preguntó Sasuke viendo al hombre frente a él. Soy Kakuzu y la razón por la que estoy aquí, no te importa dijo Kakuzu estoicamente. Supongo que tendré que sacártelo a golpes dijo Sasuke sonriendo y corrió hacia Kakuzu. Ingenuo pensó y se preparó para poner al mocoso en su lugar. Sasuke cerró la distancia entre Kakuzu y él en un instante y saltó en el aire para darle una patada. Kakuzu alzó su brazo izquierdo y bloqueó el ataque, tras lo cual agarró a Sasuke por las piernas y lo azotó en el suelo, haciendo que tosiera sangre. Kakuzu usó una técnica doton e intentó golpear a Sasuke quien seguía en el suelo, pero logró usar un kawarini a tiempo. Katon. Goukakiu no Jutsu dijo Sasuke y lanzó una bola de fuego hacia Kakuzu quien hizo un par de sellos manuales que Sasuke no logró ver. Suiton. Suijineki dijo Kakuzu y comenzó a lanzar agua de la boca, formando una esfera alrededor de su cuerpo. La bola de fuego chocó contra el agua y desapareció dejando solo vapor y a Kakuzu ileso. Tsk dijo Sasuke al ver que un simple shinobi se defendía tan fácil contra él. Sasuke estaba tan enfocado en Kakuzu que no notó algo tomar su pie por el tobillo. Una mano salió del suelo y atrapó el tobillo de Sasuke con un agarre firme, el cual no le permitiría usar un kawarini. La parte extraña es que solo era una mano, ningún brazo, solo un montón de hilos negros unidos a la mano. La mano se alzó del suelo y lanzó a Sasuke, haciendo que chocara contra un edificio cercano. Gouk, Gouk Sasuke tosió y se levantó, limpiando un poco de sangre del lado de su labio y estirando los brazos. Sasuke corrió hacia Kakuzu una vez más en un asalto frontal. Cuando estuvo en la distancia apropiada, Sasuke le lanzó un golpe al rostro de Kakuzu quien no intentó bloquearlo, sino que usó su técnica de tierra para fortalecer su puño y lo chocó con el de Sasuke, quien se convirtió en uno, un clon. Se preguntó Kakuzu cuando vio a su mano derecha y vio varias bolas de fuego dirigirse hacia él. Kakuzu las esquivó con varios saltos hacia atrás. Esta vez Kakuzu fue quien corrió hacia Sasuke y comenzó a combatirlo con Taijutsu. Sasuke se dio cuenta rápidamente que Kakuzu era mucho más rápido y fuerte que él y su Sharingan apenas, podía seguirle el rastro a Kakuzu y su impresionante velocidad. Kakuzu intentó golpear a Sasuke quien logró esquivarlo. Kakuzu intentó otro golpe y Sasuke se agachó, aprovechando su posición para intentar un barrido de piernas. Kakuzu saltó e intentó una patada descendente que Sasuke bloqueó colocando sus brazos en una formación de X. Incluso si Sasuke bloqueó la patada fue empujado por la fuerza de su adversario. Sasuke rodó a un lado para evitar otra patada que impactó con el suelo. Sasuke intentó saltar para alejarse, pero la mano de Kakuzu se separó de su cuerpo y lo volvió a atrapar por el tobillo y procedió a azotar a Sasuke contra el suelo y los edificios cercanos varias veces hasta que lo lanzara al suelo. Débil, patético dijo Kakuzu al ver a Sasuke intentar ponerse de pie, pero tenía grandes dificultades. Su cuerpo estaba malherido y Sasuke estaba bastante seguro que su tobillo estaría dislocado. ¿Por qué Itachi no te mató? Es algo que no entiendo dijo Kakuzu y Sasuke se enfureció. Itachi. ¿Qué sabes sobre Itachi? Le gritó a Kakuzu quien ni siquiera se inmutó. Dime. Ordenó Sasuke. No estás en posición de ordenarme, niño dijo Kakuzu y Sasuke rechinó los dientes. Itachi está con nuestro grupo. Cualquiera que lleva esta capa dijo Kakuzu apuntando hacia su capa negra con nubes rojas. Forma parte de la organización Akatsuki concluyó. ¿Dónde está? Le preguntó Sasuke a Kakuzu sobre el paradero de su hermano. Su odio estaba adormeciendo el dolor de Sasuke quien ahora se estaba poniendo en pie a pesar de la situación de su tobillo. No te lo diré dijo Kakuzu riendo y haciendo que Sasuke frunciera el ceño y comenzara a hacer sellos manuales, formando un chidori. Sasuke embistió a Kakuzu quien no se movió. Chidori dijo Sasuke e intentó atravesar a Kakuzu quien simplemente tomó la muñeca de Sasuke y desactivó su chidori con facilidad. Luego de un pequeño giro, Kakuzu le rompió la muñeca a Sasuke, haciendo que gritara de dolor. Supongo que Itachi te dejó vivir como un acto de misericordia. Era inútil dijo Kakuzu y le dio una patada a Sasuke en el pecho, quien fue enviado contra el suelo. ¿De qué sirvió todo ese entrenamiento? Se preguntaba Sasuke al ser demolido por el shinobi. Y maldición, soy demasiado débil, a este paso jamás vengaré a mi clan. Pensó Sasuke mientras chocaba contra el piso y formaba un pequeño cráter. En este punto ya no podía sentir la mitad de su cuerpo y apenas estaba consciente. Objetivo primario, completo pensó Kakuzu. Raikiri dijo una voz y lo único que Kakuzu sintió fue un agudo dolor en el pecho. Vio hacia abajo y se encontró con una mano envuelta en relámpago saliendo de su pecho. C. ¿Cómo lograste ponerte D detrás de mí? Preguntó Kakuzu justo antes de que Naruto sacara su mano y Kakuzu cayera al piso muerto. El Raikiri de Naruto atravesó limpiamente su corazón, nadie podría sobrevivir a ese ataque. Supongo que no me necesitarás dijo Chiriku al ver a Naruto asesinar al enemigo con un solo jutsu. Los dos procedieron a correr hacia Sasuke y lo levantaron del suelo. Los dos alzaron a Sasuke cuando Naruto sintió un estallido de chakra detrás de él. Naruto se giró a tiempo para ver a Kakuzu terminar de hacer sellos manuales y decir Fuguton, Atsugai, bomba de aire presurizado, dijo y lanzó una bola de aire presurizado hacia Naruto y Chiriku. Naruto dejó a Sasuke en la espalda de Chiriku y tomó su Bombay de su espalda, abanicó la bomba de viento. La bomba colisión con el abanico y el único resultado fue un fuerte sonido cuando el abanico de Naruto neutralizaba la bola de aire. El enemigo había vencido a Uchiha Sasuke quien era un chunin y compañero de equipo de Naruto. Me las arreglaré, llévate a Sasuke para curarlo dijo Naruto y Chiriku saltó para alejarse. ¿Cómo puedes seguir vivo? Preguntó Naruto sorprendido de que su enemigo siguiera de pie. Estoy seguro de que le di a tu corazón dijo Naruto viendo a su enemigo y notó su capa. ¿Están detrás de mí de nuevo? Preguntó Naruto al ver con cuidado a su enemigo, su Sharingan expuesto. Tomando en cuenta que envié a Kisame e Itachi con la cola entre las patas supongo que enviaron a alguien más fuerte dijo Naruto, pero Kakuzu permaneció inmutable. ¿Entonces por qué siento cuatro firmas de chakra diferentes proviniendo de ti? Preguntó Naruto enfocándose más en su enemigo intentando obtener más información. ¿Está cerca de deducirlo? No debo subestimarlo pensó Kakuzu. No estoy aquí por ti, Kyuubi, pero supongo que puedo llevarte también dijo Kakuzu y Naruto rió. No puedes vencerme tan fácil, creo que al menos pondré una buena pelea dijo Naruto. ¿En serio? Preguntó Kakuzu. Sí dijo Naruto y los dos corrieron hacia el otro a grandes velocidades. Se encontraron a la mitad del camino y sus puños chocaron, creando una onda expansiva. Los dos estaban iguales en Taijutsu, Naruto siendo más rápido y Kakuzu teniendo la ventaja de la fuerza, mucha más de la que nadie debería tener. Naruto notó que su piel estaba oscura, casi negra. Usando su Sharingan decidió analizar para poder deducir por qué su piel estaba así. Está usando chakra para fortalecer su piel e incrementar su fuerza concluyó Naruto. Naruto saltó hacia atrás para ganar algo de distancia y fue sorprendido cuando las manos de Kakuzu se despegaron de él. Las manos iban a grandes velocidades para agarrar sus tobillos y Naruto tuvo que hacer algo. Enfocó su chakra y cadenas doradas salieron de sus manos. Naruto lanzó sus cadenas al suelo y las usó para maniobrar las manos de Kakuzu y aterrizar en el suelo. Naruto canalizó chakra en los sellos de almacenamiento de sus muñequeras y sacó su chocuto y comenzó a canalizar chakra Raiton a través de ella. Naruto corrió y cortó los hilos negros que conectaban las manos de Kakuzu. Las manos cayeron al suelo inmóviles y Naruto se sintió un poco enfermo al ver otro conjunto de hilos negros salir del suelo y volver a unirse a las manos, haciendo que éstas regresaran a su poseedor. ¿Qué eres? Preguntó Naruto confundido por su enemigo. Primero atraviesó su corazón y se levanta como si nada, y ahora separa partes de su cuerpo. Pensó Naruto negando con la cabeza. ¿Por qué no podía enfrentar adversarios normales? Primero Orochimaru vomitándose y ahora este. Raiton. Raiyudan, dragón de relámpago 1, dijo Naruto e hizo sellos manuales chocó las palmas de sus manos. De pronto comenzó a escucharse el sonido de relámpago alrededor de sus manos y un dragón azul con ojos amarillos salió de ellas. El dragón rugió y embistió a Kakuzu quien tenía los ojos ensanchados. Futon. Daitopa dijo Kakuzu y lanzó una ráfaga de viento hacia el dragón, con el fin de interrumpir el jutsu. Sin embargo el jutsu era demasiado débil comparado con el de Naruto que hizo poco o nada para identificarlo. Kakuzu no tenía elección que correr. Al momento que el dragón estaba a punto de chocar con él, Kakuzu lo esquivó y saltó a tanta distancia como pudiera. Incluso si esquivó el ataque si brazo izquierdo estaba teniendo espasmos por la electricidad. Sorpresa dijo Naruto mientras reaparecía al lado de la posición de Kakuzu con su mano envuelta en electricidad. Raikiri dijo y azotó su mano contra Kakuzu, quien fue capaz de esquivar un poco el ataque, pero terminó siendo atravesado en el hombro derecho. Naruto saltó hacia atrás para ganar algo de distancia y de nuevo Kakuzu cayó al suelo, sin vida. Naruto no era un idiota, esta vez estaba listo ya que aún podía sentir tres firmas de chakra provenientes de Kakuzu. Kakuzu comenzó a convulsionar en el suelo y de pronto se convirtió en hilos negros. Su capa de Akatsuki fue convertida en añicos, toda la masa de hilos negros comenzó a formar dos bolas separadas del cuerpo de Kakuzu. En cada una de esas bolas de hilos negros había una máscara blanca con diferente pintura y diseño sobre ellas. Una de las máscaras era de color azul ligero y parecía ser un ave, mientras que la otra era roja y parecía un dragón. El cuerpo de Kakuzu se levantó del suelo y parecía estar ileso. Incluso si esas dos máscaras salieron de él no había cambiado mucho ¿qué sucede? Se preguntó Naruto ya lo maté dos veces y sigue de pie, pensó Naruto hasta que vio alrededor y notó otras dos máscaras en el suelo. Como se esperaría del Konoha no Raijin pensó Kakuzu. El dragón de relámpago era excepcionalmente poderoso y ni siquiera su técnica de viento logró hacerle frente. Las otras máscaras estaban rotas y parecían destruidas, pero aún podía notar que una era café y la otra azul oscuro. ¿Pero las máscaras tienen algo que ver con sus vidas? Quizás tendré que matarlo tres veces más para que sea permanente, pensó Naruto evaluando la forma de aproximarse. Vio hacia Kakuzu y notó que las máscaras no estaban hasta que escuchó un sonido a su derecha. Futon, Atsugai, Katon, Zukoku dijo Kakuzu mientras ambas máscaras se colocaban lado a lado preparándose para lanzar los jutsus. De la máscara azul ligero, viento comenzó a formarse y lo mismo sucedió con fuego en la máscara roja. Ambas máscaras lanzaron sus jutsus al mismo tiempo, combinando los dos elementos para darle más fuerza al ataque. Una bola de fuego tan brillante como el sol se dirigía hacia Naruto a gran velocidad. Kamui dijo Naruto luego de activar su Majekyou. La bola estaba a punto de chocar con él cuando el espacio en frente suyo comenzó a girar. La bola de fuego comenzó a ser absorbida por el ojo derecho de Naruto. Solo tomó una fracción de segundos hasta que la bola de destrucción desapareciera en frente de sus ojos, literalmente. Kamui dijo Naruto y usando su ojo derecho se concentró en la localización del cuerpo original de Kakuzu. El espacio alrededor de Kakuzu comenzó a retorcerse y de él salió la bola de fuego que las máscaras le habían lanzado a Naruto. Kakuzu no tuvo tiempo de esquivar mientras la bola de fuego aparecía en frente de él. La bola chocó con Kakuzu y su cuerpo entero fue envuelto en un tornado de llamas. Naruto tenía que bloquear su visión del tornado porque la luz era demasiado intensa, al igual que el calor. Las llamas se apagaron y Naruto, aún alerta de las otras máscaras, buscó el cuerpo de Kakuzu que parecía nada más que cenizas en el cuelo. Naruto no podía encontrar a las máscaras y asumió que fueron vaporizadas en el ataque. De pronto la máscara roja voló hacia la pila de cenizas y se sumergió dentro de ella. Lentamente Kakuzu parecía alzarse de las cenizas y leso. Segundos más tarde Kakuzu estaba de pie como si nada hubiera sucedió. Ese niño es de verdad peligroso pensó Kakuzu ya que Naruto había destruido 3 de sus 5 corazones incluso si mi poder está limitado. Tengo el sentimiento de que él tampoco está peleando en serio pensó Kakuzu viendo a Naruto quien lo miraba con tranquilidad. El mocoso de verdad se parecía a Uchiha Madara. Kakuzu, al ser muy viejo, se había encontrado con Uchiha Madara en los días de antaño. Aunque Kakuzu nunca lo combatió, sabía muy bien que Madara era un enemigo que no debía ser subestimado y lo mismo se podía decirle de Senju Asirama quien podía hacerle frente con su poder. Ambos estaban a un nivel que estaba muy por encima del alcance de un shinobi ordinario, por eso eran considerados dioses entre los hombres. Y ahora Kakuzu tenía al nieto de ese hombre parado en frente de él, mirando, observando con tranquilidad y sin siquiera inmutarse. No había duda del linaje de Naruto, su gumbai, su estilo de peinado y el poder detrás de sus ojos eran demasiado grandes como para ser considerados otra cosa que poder puro. Le das un nuevo significado a alzarse de las cenizas dijo Naruto y saltó a un lado para evitar una cuchilla de viento enviada por la máscara azul. Dos máscaras más dijo Naruto sonriendo y los ojos de Kakuzu se ensancharon. Entonces lo dedujiste dijo Kakuzu y Naruto asintió. Si. Pareces estar profundamente enlazado con las máscaras que cagas. Al juzgar por el número de golpes letales que te he dado, deberías de haber muerto tres veces y aún así no lo has hecho. Sin embargo, cada vez que te maté, lo que hice fue destruir una de tus máscaras. La lógica dice que una vez que todas se vayan, tú mueres terminó Naruto y Kakuzu asintió. Impresionante observación. Muy cierto. Robé los corazones de shinobis poderosos que derroté en combate. Al hacerlo puedo extender mi tiempo de vida. Tengo más de 100 años de edad y combatí contra el Shoda y miokage, explicó Kakuzu y Naruto estaba impactado. Kakuzu tenía más de 100 años, lo que significaba que había combatido en las guerras de los clanes, antes de que el sistema de aldeas ocultas fuera creado. Naruto suponía que Kakuzu se había vuelto parte de Taki durante su vida, solo para desertar más tarde. Si Kakuzu había combatido contra su bisabuelo significaba que era un asunto de familia por así llamarlo. Ahora Naruto iba a terminar el trabajo de su viejo. Es todo dijo Naruto antes de chocar las palmas de sus manos como si fuera a rezar. Kakuzu envió la máscara azul claro para interrumpirlo, pero Naruto la esquivó con facilidad y mantuvo las manos en la misma posición. Senpou comenzó Naruto y marcas verdes comenzaron a esparcirse por su rostro. Las marcas formaron un bucle alrededor de sus ojos, bajando por sus mejillas, formando dos círculos en su frente. Los ojos Sharingan de Naruto comenzaron a brillar más de lo usual, como si irradiaran energía pura. ¡Bah! Pensó Kakuzu, pero no logró terminar ya que las siguientes palabras de Naruto lo hicieron olvidarse de todo. Mokuton y Jutsu dijo Naruto mientras hacía el sello de la serpiente y el suelo comenzó a temblar. Naruto vio hacia Kakuzu quien comenzaba a tener pánico y correr mientras hacía sellos manuales. Katon Zukoku dijo Kakuzu y disparó un torrente de fuego hacia Naruto quien había terminado su Jutsu. Jukai Kotan, nacimiento de los árboles del mundo, gritó Naruto y flexionó sus brazos, haciendo que árboles salieran del suelo. Cientos y cientos de árboles aparecieron del suelo y comenzaron a dirigirse hacia Kakuzu, destruyendo todo a su paso. El torrente de fuego chocó con su embate de madera, pero no sirvió de nada ya que los árboles fácilmente disiparon el fuego. Los árboles no se detuvieron o lentificaron mientras aplastaban sus obstáculos y alcanzaron a Kakuzu quien comenzó a tomar maniobras evasivas. La máscara azul claro estaba lanzando cuchillas de viento y bombas de aire intentando destruir la arremetida del ataque de madera de Naruto, pero nada parecía funcionar. Si destruían un árbol, dos más crecían del suelo. Kakuzu saltó en el aire para evitar el ataque y comenzó a maniobrar para evitar ser atrapado, pero solo era cuestión de tiempo para que fallara. Un árbol creció detrás de él y envolvió su tobillo izquierdo, sosteniéndolo para que otros árboles lo atraparan. Al final Kakuzu fue atrapado por árboles en las piernas y en los brazos. Kakuzu sintió un dolor proveniente del pecho. Vio hacia abajo solo para ver un trozo de madera atravesando su pecho justo donde estaba su corazón. Dio un breve suspiro mientras veía uno de los ojos de Naruto que comenzó a girar. Una vez que se detuvo, Kakuzu vio hacia abajo y en vez de madera era la espada de Naruto. Kakuzu vio alrededor y los árboles comenzaron a desaparecer como si no fuera más que un sueño. Vio hacia su otra máscara y la vio atada al suelo con las cadenas doradas de Naruto. La máscara azul ligero tenía su boca apuntada hacia el aire, así que cualquier jutsu que lanzara fallaría. Kakuzu vio todo desaparecer y estaba confundido. ¿Ku qué es esto? Le preguntó a Naruto quien estaba detrás de él, con las manos tomando su espada. Tienes más de 100 años de edad y aún así has olvidado un simple detalle dijo Naruto e hizo contacto visual con él. Nunca veas a un Uchiha a los ojos. Los ojos de Kakuzu se desorbitaron cuando se dio cuenta. Todo lo que había sucedido desde el momento que Naruto comenzó a reunir chakra mientras hacía ese extraño sello manual había sido un genjutsu. Naruto había jugado con la experiencia de Kakuzu sobre su combate con el Shodaime, haciéndolo creer que Naruto poseía el Mokuton. Naruto había usado esto como distracción para terminar la batalla de una vez por todas. Amaterasu dijo Naruto y la máscara azul claro fue envuelta en llamas negras y fue completamente desintegrada. Naruto se giró hacia Kakuzu quien por lo que parecía tenía unos segundos más de vida. Este niño será un problema en el futuro pensó Kakuzu antes de que Naruto removiera su espada de la espalda de Kakuzu quien cayó al suelo de cara completamente inmóvil. Con todas las máscaras destruidas a Kakuzu se le habían acabado los corazones y finalmente estaba en el otro mundo. Incluso si Naruto había ganado una larga batalla se sentía algo extraño sobre ella. Todos los miembros de Akatsuki se suponían muy poderosos y aún así este cayó ante un simple genjutsu. Su combate había sido bastante simple. Naruto no estaba diciendo que no fuera poderoso, pero pensaba que los estándares de Akatsuki eran más altos. Como queriendo responder, el cuerpo a los pies de Naruto comenzó a tener un espasmo. Naruto saltó hacia atrás, pensando que podría ser un jutsu que se activara luego de la muerte del usuario. Una vez que el cuerpo dejara de temblar, Naruto se le acercó con cuidado. Nunca podría estar seguro que trucos tendrían bajo la manga, o capa en este caso. Naruto vio de cerca al cuerpo y su apariencia era completamente diferente de la de Kakuzu. Esta persona muerta ante él no era Kakuzu. Esta persona era de su altura, sí, pero era una persona cualquiera. Tenía cabello café y sus ojos estaban completamente blancos. Parece ser nada más que un sacrificio, pensó Naruto al darse cuenta de algo. Si no es nada más que un sacrificio, era una distracción, mierda. Naruto se concentró en el sello Hirasin del anillo de Hinata y desapareció en un destello amarillo. Con Kenshin, Hinata y Shikamaru. Kenshin, Hinata, Sora y Shikamaru estaban dentro de las paredes de hierro selladas. De acuerdo a Chiriku era el sitio más seguro en todo el templo. Solo alguien que supiera la secuencia correcta de sellos manuales y tuviera la firma de chakra correcta, podría abrir las puertas que llevaban a esta área del templo. ¿Crees que Naruto estará bien? Preguntó Kenshin ligeramente asustado por el rubio. Le empezaban a agradar los shinobis. Kenshin sabía que Naruto era fuerte, pero también lo eran muchos otros shinobis en el mundo y siempre había alguien más poderoso. ¿Estará bien? No te angusties dijo Hinata, pero no parecía reducir las preocupaciones de Kenshin. ¿Qué te hace estar tan segura? Preguntó Kenshin sorprendido de ver tanta fe puesta en Naruto. Porque nunca se rinde y nunca renuncia, ese es su nindo dijo Hinata. Si eso no te calma, esto lo hará dijo y le lanzó una copia del último libro bingo. Página 112 dijo Hinata y Kenshin rápidamente fue a la página. Konoha no Raijin. Rango S. Uchiha Madara, Senju Ashirama, Namikaze Minato pensó Kenshin mientras sus ojos se ensanchaban al encontrar más información de Naruto. Estaba relacionado con algunos de los shinobis más poderosos que jamás existieran y, si su rango era correcto, era de hecho muy poderoso. De pronto escucharon la puerta abrirse y todos tomaron posiciones de combate en frente de Kenshin. Podría ser un enemigo o no, pero era mejor prepararse para lo peor y esperar lo mejor. La puerta se abrió y Chiriku entró al cuarto con un malherido Sasuke, quien apenas estaba consciente. ¿Qué sucedió? Preguntó Kenshin. Nunca había visto a un shinobi en tan mal estado, aun ni cuando había visto heridos a miembros de los 12 guardianes. Fue derrotado, pero Naruto y yo llegamos a tiempo para salvarlo dijo Chiriku y puso a Sasuke en el suelo. Naruto mencionó que eres una médica le dijo Chiriku a Hinata. Estoy entrenando para serlo, veamos qué se puede hacer dijo Hinata y activó su Byakugan. Las heridas de Sasuke eran enormes. Puedo arreglarlo, pero necesitará descansar un par de días dijo Hinata y comenzó a usar la técnica de la palma mística para volver a colocar las costillas de Sasuke en sitio y curar sus otras heridas. Hinata comenzó a examinar sus piernas y tomó su tobillo. Con un giro bastante horrible volvió a colocar el tobillo en su sitio y volvió a usar la técnica para curarlo. Está hecho. Necesitará que su cuerpo descanse un par de días dijo Hinata y Chiriku asintió. Todos comenzaron a calmarse cuando Hinata, Shikamaru, Chiriku y Sora sintieron que una presencia entraba al cuarto. Se dieron la vuelta solo para ver a alguien en medio del cuarto. Tenía una capa negra con nubes rojas, pero lo más interesante es que llevaba una máscara naranja con un patrón de espiral. Todos tomaron posiciones defensivas en frente de Kenshin ya que no sabían quién era el blanco del shinobi. Hinata dio un vistazo a sus niveles de chakra y eran enormes, a la par de los de Naruto y eso es algo impresionante. Tengan cuidado, sus niveles de chakra están a la par con los de un biju de pocas colas dijo Hinata y todos tragaron en seco ante el poder del nuevo enemigo. Parece que Kakuzu ya cumplió con su objetivo primario pensó Tobi al ver el estado de Sasuke, quien seguía en el suelo inconsciente. ¿Quién eres y qué quieres? Preguntó Hinata sin desviar la mirada de su enemigo ni un instante. Tobi, soy Tobi. Así que pueden llamarme Tobi dijo en una voz infantil, pero Hinata podía ver el chakra en su garganta, lo que indicaba que no era su voz verdadera. No estás engañando a nadie con esa voz dijo Hinata y la postura de voz cambió. ¿Te diste cuenta? Preguntó Tobi. Tus ojos no son nada malos dijo riendo. ¿Qué quieres? Preguntó Hinata, ignorando su comentario. Podríamos decir que estoy buscando la pieza de un rompecabezas dijo Tobi. Es decir, continuó Hinata, pero Tobi no dijo nada. Denme al pseudo Hinchuriki y me iré dijo Tobi apuntando hacia Sora. Ya veo dijo Hinata. No puedes venir por Naruto-kun porque es demasiado poderoso para ti, así que vienes por una versión más débil dijo Hinata y Tobi rió. No te engañes, niña. Tu novio puede ser fuerte, pero no es rival para alguien como yo. Y sobre la versión más débil, solo es un respaldo dijo Tobi riendo. ¿Qué te hace estar tan seguro? Preguntó Hinata con su Byakugan activo. Tobi activó su Sharingan para que Hinata lo viera y sus ojos se ensancharon. Es un Uchiha dijo Hinata y todos jadearon. Se supone que solo había tres vivos. Naruto, Sasuke e Itachi. ¿Quién eres? Preguntó Hinata. Madara, Uchiha Madara dijo Tobi con su Sharingan girando. Todos estaban impactados de ver al legendario guerrero aún vivo, todos menos Hinata. Tonterías dijo Hinata y Tobi la vio con cuidado. Naruto me dijo que su abuelo estaba muerto, así que tú no eres él dijo. ¿Qué te hace estar tan segura? Preguntó Tobi inundando el cuarto con malicia. Kenshin cayó al piso mientras que el resto de Shinobis estaban respirando con dificultades, con la excepción de Hinata y Chiriku que eran capaces de soportarlo. No importa, voy a tomar lo que quiero. Dijo Tobi y corrió hacia Sora para capturarlo. Shikamaru-san, Sora-kun, cuídense y protejan a Kenshin-sama. Nosotros vamos a ocuparnos de él dijo Chiriku y tanto él como Hinata tomaron posiciones defensivas para bloquear al miembro de Akatsuki. Hinata tomó la tradicional posición del Huken y Chiriku tenía su mano derecha baja con la palma apuntando hacia el piso mientras que la izquierda estaba en frente de su pecho. Raigon-senjusatsu dijo Chiriku y su frente parecía constrenirse. De pronto unos brazos traslúcidos se formaron en el medio del aire y se lanzaron hacia Tobi. Hinata, usando su Byakugan, pudo ver a Tobi moldear chakra en una forma que le parecía familiar. Cuando los brazos estaban a punto de conectar con Tobi, estos simplemente pasaron a través de él. Los ojos de Hinata se ensancharon al darse cuenta de la técnica que Tobi estaba usando. Vio más de cerca a los ojos de Tobi y notó que no eran el Sharingan estándar, sino un completamente diferente. Los ojos de Tobi habían cambiado en un Mangekyou y parecía estar usando el Kamuy al igual que lo podía hacer Naruto. El Mangekyou de Tobi era rojo sangre con lo que parecían patrones de círculos triples sobrepuestos entre sí. ¿Cómo hace eso? Preguntó Chiriku sorprendido de que sus ataques fueran inefectivos. Nunca había visto este tipo de técnica. Su técnica pasaba a través del enemigo sin ninguna obstrucción. Tobi no era nada más que un fantasma en este punto. Es una técnica especial que puede usar gracias a su Mangekyou Sharingan llamada Kamuy. Es capaz de hacer su cuerpo intangible y eso le permite a que cualquier ataque pase a través de él como si fuera un fantasma o ilusión dijo Hinata y Tobi asintió. Esa era la descripción más simple que se pudiera dar. ¿Cómo sabes eso? Preguntó Chiriku sin perder enfoque. ¿Por qué Naruto-kun también la puede usar? Dijo Hinata y comenzó a pensar. ¿De verdad es Madara? Puede usar la misma técnica que Naruto-kun pensó Hinata preguntándose si Naruto estaba equivocado con respecto a su abuelo. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Chiriku. No hay nada que podamos hacer. Él no puede permanecer intangible indefinidamente ya que hay un tiempo límite para mantener esa técnica activa. Sin embargo, ninguno de los dos es lo bastante rápido para aprovechar esto en el momento que se vuelva tangible dijo Hinata frunciendo el ceño. Naruto le había explicado cómo funcionaba la técnica y no había muchas fallas en Kamuyi, el cual era casi perfecto y realmente poderoso. ¿Entonces qué podemos hacer? Preguntó Chiriku deteniendo su ataque. La concentración necesaria para usarlo era enorme y solo lo podía hacer un par de minutos cuando mucho. Aguantar hasta que Naruto-kun llegue dijo Hinata y se giró hacia Shikamaru. Usa tu sombra para ayudarnos dijo Hinata y Shikamaru asintió mientras se agachaba. Shikamaru comenzó a expandir su sombra para intentar capturar a Tobi, quien por supuesto no fue atrapado por una técnica tan débil, pero le dio a Hinata y Chiriku la ayuda que necesitaban para distraer a su enemigo. Tobi se acercó a los dos y comenzaron a enfrentarse en Taijutsu. Hinata mantenía bien vigilada la red de chakra de Tobi para intentar golpearlo cuando se volviera tangible. Hinata dio una voltereta para alejaré y vio la batalla entre Chiriku y Tobi. Chiriku corrió e intentó golpear a Tobi en el pecho, solo para atravesarlo. Ahora pensó Hinata cuando Tobi estaba a punto de golpear a Chiriku en la espalda. A que Kusou dijo y envió una onda de aire comprimido lleno de chakra hacia Tobi. La onda se acercó a él y lo atravesó, casi golpeando a Chiriku quien se encontraba casi en su trayectoria. Esto será difícil pensó Hinata mientras corría hacia Tobi para darle tiempo a Chiriku para recuperarse. Hinata intentó darle un golpe Juken al pecho y lo atravesó. Tobi se giró solo para ver a Hinata comenzar a girar. Kaiten dijo Hinata y fue envuelta en un domo de chakra azul. Tobi lo notó y usó su Kamui para evitar el Kaiten y saltar hacia atrás. Mientras Tobi estaba a punto de aterrizar notó que la sombra de Shikamaru se acercaba a una gran velocidad. Tobi simplemente desapareció por completo y reapareció al otro lado del cuarto. Hinata y Chiriku se recuperaron y corrieron hacia Tobi quien permaneció en su sitio viéndolos acercarse. Tobi aprovechó el hecho de que estuvieran al otro lado del cuarto y se transportó hacia Shikamaru, quien deshabilitó su técnica y comenzó a combatirlo en Taijutsu, incluso sabiendo que no serviría de nada. Tobi pasó a través de un puñetazo y una vez que se encontrara detrás de Shikamaru, le dio un golpe en el cuello y lo pateó en la espalda, enviándolo a volar contra la pared, inconsciente. Tobi iba a acercarse a Sora cuando Hinata y Chiriku lograron acercarse a él y volvieron a enfrentarlo en Taijutsu. Tobi usó su Kamui y fácilmente los evadió y los tiró al suelo con golpes y patadas en la espalda. El Kamui era una técnica realmente útil, la única que necesitaba además de un poco de Taijutsu para enfrentar hasta al más poderoso de los adversarios. Mokuton. Sasiki no Jutsu, técnica de corte, dijo Tobi y del concreto aparecieron varios trozos de madera con forma de lanzas. Tobi las tomó y las lanzó hacia Hinata y Chiriku quienes se estaban poniendo de pie. Chiriku fue rasgado por una lanza en el hombro antes de que Hinata usara un kaiten. Ya que Hinata y Chiriku estaban ocupados bloqueando los proyectiles de madera, Tobi caminó calmadamente hacia Sora y Kenshin quienes estaban aterrados. Para Sora este enemigo estaba diezmando a su sensei quien era el monje más poderoso del templo. Kenshin estaba asustado porque nunca había visto a nadie tan poderoso que pudiera enfrentar a cuatro enemigos al mismo tiempo y derrotarlos como si no fueran nada. Aunque si era Uchiha Madara no había nada que pudieran hacer. Hagamos esto de una vez pensó Tobi al acercarse a Sora y Kenshin. Mira me dijo tomando a Sora por sus ropas y forzándolo a hacer contacto visual. Las pupilas de Sora se dilataron y dio un suspiro antes de agachar la cabeza. Una vez que Sora alzara su cabeza sus ojos eran rojo sangre con pupilas rasgadas. Su mano derecha se volvió de apariencia bestial. Roja con enormes garas. Tobi dejó caer a Sora en el suelo y vio hacia Kenshin que estaba al borde de un ataque al corazón. Tobi notó algo raro en sus manos, lo alzó por el cuello y vio a sus manos para notar que en ellas tenía dos marcas en forma de diamantes superpuestos. Meiton, excelente. Esto acelerará las cosas pensó Tobi antes de enfocarse en Kenshin. Sus ojos brillaron unos momentos antes de ver directamente a los ojos de Kenshin. Luego de unos segundos los ojos de Kenshin se ensancharon y su rostro perdió toda emoción. Sabes que hacer dijo Tobi y Kenshin simplemente caminó hacia Sora. Tobi se giró hacia Hinata y Chiriku quienes corrían hacia él a toda marcha intentando detener lo que fuera que estuviera obligando a hacer a Kenshin. Mokuton, raíces subterráneas dijo Tobi y raíces de madera salieron del suelo atando a Sora, quien estaba liberando más y más del chakra del Kyuubi, pero la técnica de madera parecía ser suficiente para mantenerlo en su sitio. Tobi le lanzó un rollo a Kenshin quien lo atrapó y se puso de rodillas al lado de Sora. Kenshin puso su mano derecha sobre Sora y la izquierda en el centro del rollo. Meiton, Kyuketsuko, liberación oscura, fauces devoradoras, dijo Kenshin y comenzó a absorber el chakra del Kyuubi de Sora y a canalizarlo hacia el rollo. ¿Qué les hiciste? Preguntó Hinata jadeando y sudando. Estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero nada parecía funcionar. Ahora con Shikamaru inconsciente no había nada que pudieran hacer, más que ver lo que planeaba Tobi. Nada de lo que tengas que preocuparte dijo Tobi caminando hacia ellos, que ahora estaban atrapados por raíces de madera. Hinata había intentado lanzar cuchillas de viento desde sus tenketsus, pero la madera era demasiado resistente para ataques tan pequeños. Con un gran rugido Sora liberó el resto del chakra del Kyuubi y quedó en el suelo inconsciente y con la piel roja. Liberar todo el chakra había quemado la mayoría de su piel. Kenshin terminó la técnica y cayó al suelo, también inconsciente. Tobi se acercó a ellos y tomó el rollo, enviándolo a su dimensión. Finalmente, a hacerse cargo de los testigos dijo Tobi y se giró hacia Hinata y Chiriku, quienes sabían lo que iba a suceder. Tobi tomó un kuna y caminó hacia ellos. Justo cuando estaba a punto de matarlos fue cegado por un destello amarillo. Naruto apareció con un raikiri preparado en su mano. Intentó atravesar a Tobi solo para pasar a través de él es el Kamui, pensó Naruto con los ojos agrandados. Naruto había pasado a través de él cuando Tobi se giró e intentó apuñalar a Naruto en la espalda, solo para pasar a través de él. Los dos saltaron para ganar distancia del otro y comenzaron a verse a los ojos. Naruto tomó varias shurikens y las imbuyó con chakra raiton y las lanzó hacia las raíces de madera para liberar a Hinata y Chiriku, quienes se colocaron a su lado. Sharingan, y Mokuton dijo Naruto. Dice que es Uchiha Madara dijo Hinata y Naruto alzó una ceja confundido. Naruto puso sus manos en el sello de la oveja haciendo que Tobi se preguntara lo que iba a hacer. Naruto se enfocó en Tobi y comenzó a sentir su chakra. No es el viejo dijo Naruto riendo, pero Kurama tenía una expresión muy diferente al sentir el chakra de Tobi a través de su anfitrión. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Tobi sorprendido porque alguien dijera que no era Uchiha Madara. Tu chakra no es nada parecido al mío dijo Naruto simplemente. Eres mitad Senju respondió Madara. Cierto concedió el rubio. Sin embargo mírame. Tengo cabello rubio y ojos azules, lo que implica que los genes de mi padre son dominantes. Lo que significa que mi firma de chakra es similar a la de mi padre y abuelo explicó Naruto y Tobi resopló. Todo esto de fingir ser Uchiha Madara se estaba volviendo cansado. Entonces comenzó Naruto. ¿Quién eres con exactitud? Preguntó. Siento chakras en Juenti, pero claramente eres un Uchiha dijo Naruto observándolo con cuidado. Naruto dijo Kurama y Naruto le prestó atención a su compañero es él. Él fue quien me removió de tu madre y me controló para que atacara Konoha explicó Kurama y el chakra de Naruto incrementó. El hombre enfrente de él era la razón por la que había tenido una vida horrible y por el cual sus padres habían muerto. Malicia inundó el cuarto e incluso si no estaba dirigida hacia Hinata y Chirikuros 2 estaban jadeando por aire. Tienes mucho poder dijo Tobi mientras una gota de sudor bajaba por su rostro, aunque Naruto no era capaz de verla. Tú fuiste el responsable por la muerte de mis padres gritó Naruto incrementando su malicia con la ayuda del Kyuubi. Voy a matarte gritó e hizo el Chidori Nagashi mientras corría a Tobi. Naruto apareció a las espaldas de Tobi e intentó azotar un Rasengan contra él, solo para atravesarlo y crear un gran cráter en el suelo. Es rápido pensó Tobi casi me atrapa. Tengo que dejar de subestimar a este niño pensó Tobi y de inmediato tomó dos kunais y se los lanzó con tanta fuerza como pudiera a Kenshin y Sora. Los ojos de Naruto se ensancharon al ver esto. Los kunais se movían a grandes velocidades y lo más seguro es que los mataría. Naruto no sería capaz de llegar a tiempo y tampoco podrían hacerlo y mata a Oshiriku. Naruto tengo que hacer algo pensó y consideró usar su Kamui de largo alcance, pero los kunais eran demasiado rápidos y no sería capaz de transportarlos a otro lado y estaban justo fuera del alcance de su irasin. Los ojos de Naruto brillaron y su chakra incrementó. Lo más extraño del mundo sucedió cuando el mundo parecía congelarse. Naruto vio alrededor y todo parecía detenerse. Tobi aún tenía sus brazos extendidos por el lanzamiento y sus kunais estaban en el medio del aire, pero congelados, como si no existiera la gravedad o la inercia. Naruto vio hacia Inata y Chiriku quienes tenían expresiones de preocupación y estaban corriendo. Kuro no su, dos, dijo Naruto inconscientemente y sus ojos dieron una pulsación antes de comenzar a girar en sentido opuesto a las manecillas del reloj. Naruto veía mientras todo retrocedía lentamente, los kunais volaban hacia las manos de Tobi, Inata y Chiriku corrían hacia atrás y el propio Naruto sintió ser jalado hacia atrás, incluso contra su voluntad. Todo se revirtió, Naruto estaba encima de Tobi con su rasengan en la mano y a punto de azotarlo contra Tobi, entonces sus ojos volvieron a pulsar y todo volvió a la normalidad. Naruto pasó a través de Tobi y azotó su rasengan en el suelo. Naruto no sabía lo que había sucedido, pero no iba a desaprovechar lo que sucedió y lanzó tres kunais con los sellos del irasin al mismo tiempo que Tobi, interceptando los suyos. ¿Cómo sabía que iba a hacer eso? Se preguntó Tobi. Tobi saltó hacia atrás para ganar algo de distancia y comenzó a mirar a Naruto quien estaba sorprendido. Kurama, ¿qué demonios sucedió? Le preguntó Naruto a su compañero quien estaba sin habla. Cc creo, que regresaste el tiempo respondió Kurama y la quijada de Naruto se desencajó. ¿Qué poder tenían sus ojos? Aunque tenía sentido ya que Naruto fue capaz de ver lo que sucedería y luego sucedió exactamente como se suponía que sucedería, así que Naruto había regresado el tiempo o había visto un atisbo del futuro. ¿Pasa algo, Naruto-kun? Preguntó Inata sacando a Naruto de sus pensamientos. Creo que obtuve otra habilidad del Majekyo dijo Naruto a un incrédulo de lo que había sucedido. Había hecho algo que nunca se había mencionado siquiera. Naruto no había viajado a través del tiempo, no, él había forzado al tiempo a regresar. ¿En serio? Preguntó Inata sorprendida y Naruto asintió lentamente. ¿Qué hace? Preguntó Inata. Te lo diré más tarde. Ahora tengo un gusano del que ocuparme dijo Naruto haciendo contacto visual con Topi y Amaterasu. Es inútil al igual que el Tsukuyomi y el nuevo poder no sé controlarlo pensó Naruto. Estoy en desventaja y ya tengo lo que vine a buscar pensó Tobe y se giró hacia Naruto. Hasta que nos volvamos a ver dijo Tobe y desapareció sin dejar rastro alguno. Se ha ido dijo Naruto y se sentó pensando sobre lo que había sucedido. ¿Cómo están todos? Preguntó Naruto. Shikamaru, Kenshin y Sora están inconscientes. Chiriku y yo estamos cansados y tenemos un par de moretones. Sasuke volvía a colocar sus huesos en sitio, pero necesita descansar dijo Inata y Naruto asintió. Bien dijo feliz de que todos estuvieran vivos. Vamos a limpiar este desastre dijo Naruto, pero Inata lo interrumpió. Deberías saber que Sora ya no tiene el chakra del Kyuubi dentro de él dijo Inata y Naruto estaba sorprendido. ¿Qué sucedió? Preguntó Naruto y Inata le informó de los sucesos. ¿Cómo Tobe había controlado a Kenshin para remover el chakra del Kyuubi de Sora y sellarlo en un rollo que Tobe se llevó? Supongo que al final todo salió bien dijo Naruto y todos fueron a levantar a sus amigos para llevarlos a la enfermería para curarlos. Dos días después. Durante los últimos dos días todos se recuperaron de sus heridas, incluyendo a Sasuke quien de alguna manera había logrado tener un humor peor de lo habitual y se había puesto a entrenar más duro. Chiriku y el resto de los monjes terminaron la limpieza y ya habían reconstruido las puertas destruidas. Durante estos días el Daimyo del Fuego y sus protectores habían llegado y se encontraban sorprendidos por lo que había sucedido. El Daimyo le agradeció a Naruto y a su equipo por ayudar a defender el templo y mantener a su nieto a salvo. El Daimyo del Fuego incluso le pidió a Naruto unirse a los 12 guardianes. Naruto declinó cortesmente la oferta diciendo que tenía un grupo de criminales detrás de él por el Kyuubi y que pondría al Daimyo del Fuego en incluso más peligro. Todo el equipo de Naruto ahora se encontraba en las puertas listo para marcharse. Denle mis saludos a Asuma dijo Chiriku y Shikamaru asintió. La siguiente vez que nos veamos pelearé contigo le dijo Kenshin a Naruto quien rió y aceptó el desafío. ¿Eres un nuevo hombre? Sora le dijo Naruto al alegre Sora quien estaba feliz de que el malvado chakra se hubiera ido. Lo sé respondió Sora y estrechó la mano a Naruto. Nos vemos dijo Naruto y todos dejaron el templo del fuego en dirección de Konoha. Naruto vio a Sasuke quien tenía el ceño fruncido por algo. ¿Estás bien Sasuke? Preguntó Naruto. Métete en tus asuntos. Senju respondió Sasuke y Naruto dio un espasmo por su tono pero lo dejó en paz Konoha. ¿Cómo puedo ser tan débil? Él me destruyó en meros minutos y Naruto fue capaz de derrotarlo pensó Sasuke furioso, tenía que ganar poder y rápido. No me siento con ganas de caminar dijo Naruto y sin advertencia los abrazó a todos y usó un irasín para llegar a Konoha. Oficina de la Okage. Tsunade estaba teniendo un día cualquiera. Tenía una pluma en la mano, una botella de sake en la otra y una pila de papeles en frente de ella. Solo otro día normal para la Okage. Tsunade estaba firmando un trozo de papel cuando apareció un brillante destello amarillo. Puso el papel de vuelta en su escritorio y vio a Naruto de pie, sonriendo mientras que el resto de su equipo estaba en el suelo viendo estrellas. Misión cumplida, Baachan dijo Naruto y Tsunade le hizo un ademán para que continuara con su reporte. Fue una sorpresa cuando averiguó lo que sucedió en el Templo del Fuego. Akatsuki está volviéndose más valiente al lanzar un ataque directo en el Templo del Fuego dijo Tsunade. Incluso peor es esta persona, Tobi terminó. De acuerdo al Kyuubi, Tobi era el responsable por el ataque 14 años atrás. Veré esto con Hiraiya cuando vuelva a la aldea dijo Tsunade y se giró hacia el equipo. Buen trabajo, pueden retirarse dijo Tsunade y todos se marcharon de su oficina, en dirección de sus hogares. ¿Quieres comer algo? Preguntó Hinata tomando a Naruto del brazo y descansando su cabeza en su hombro. ¿Por qué no? Dijo Naruto. Allá vamos, Ichiraku ramen. Gritó animado y Hinata dio una risilla. Fin del capítulo. ¿Les gustó? Si es así suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video.